¿Qué es la Cata? Acaban de recorrer y conocer los saltos, ¿qué les pareció? ¡Festacular! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy lindo el paseo! ¡Muy divertido! ¡Muy lindo el paisaje! ¿Qué le que más te gusta, Cata? Muy bueno, los muchachos haciendo probacia con la lancha ¡Buenísimo! ¡Muy bueno! ¡Felices de ser los turistas a 20.000! ¿Eh? ¡Felices de ser los turistas! Sí, sí, sin hablar. Fue una sorpresa enorme. Así que, felices de haberlo compartido con ustedes que fue muy... que fue muy gratis. ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡A ustedes!